Bebé, la verdad es que yo no pensé que iba a pasar de esta manera Desde la primera vez que te vi, solo pensé en ti, así que... Déjame hacerte mía, para amarte como nadie lo he hecho antes Déjame hacerte mía, para comerte a besos y devorarte Déjame hacerte mía, ma, para amarte como nadie lo he hecho antes Déjame hacerte mía, ma, para comerte a besos y devorarte Te voy a ser mía, aunque sea roba, y no me importa lo que digan, lo tengo a mamá Déjame llevarte al cielo, baby, you so hot, tú derriste el hielo Ya hace tiempo que quiero besarte, lentamente tu cuerpo acariciarte Saciarte, llenarte de pasión, lo que tú sientes bailando reggaeton Laying back, relax, que lo que pase a ti te va a encantar Baby, I promise, no te voy a fallar, te lo juro por mi vida, la que te quiero dar Déjame hacerte mía, para amarte como nadie lo he hecho antes Déjame hacerte mía, para comerte a besos y devorarte Déjame hacerte mía, ma, para amarte como nadie lo he hecho antes Déjame hacerte mía, ma, para comerte a besos y devorarte Tú sabes más que tú quieres texto, me lo dice tu mirada sin pretexto Don't be afraid, nadie es perfecto, yo no soy, yo no soy insecto Así que baby, come and be my lady Don't be scared, que te nos muerde Y si te muerdo, lo hago con pasión La que tú sientes bailando reggaeton Vente conmigo, vámonos de vacación Esto es real, tú sabes la razón I gotta make you mine, baby I gotta make you mine Déjame hacerte mía, para amarte como nadie lo he hecho antes Déjame hacerte mía, para comerte a besos y devorarte Déjame hacerte mía, ma, para amarte como nadie lo he hecho antes Déjame hacerte mía, ma, para comerte a besos y devorarte Baby, you look so fly, fly I gotta make you mine I gotta make you mine, baby No Terra The real care, baby You said Co-mystico El de la melodía loca A mi manera, baby You said Oye, Sandy, dile Déjame hacerte mía Mami Amo, dile Déjame hacerte mía Oye 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 Gracias.